En la comunidad de Santiago Tilapa, Estado de México, está el hogar de Jesús Fajardo Aceves, mejor conocido en todo el mundo como el Hombre Lobo Mexicano. Allí lo esperan su esposa y su hija, mientras él trabaja en Inglaterra como parte del Circo de los Horrores. Originario de Loreto, Zacatecas, Jesús es uno de los 17 miembros de su familia que padecen hipertricosis, una enfermedad que se caracteriza por el exceso de vello principalmente en el rostro. Sin embargo, lo que algunos podrían considerar una exitosa carrera sobre el escenario, para Jesús representa una contradicción, pues exhibirse ante el público es su último recurso ante la falta de otro tipo de oportunidades laborales. Es que nos dan más oportunidades en el circo, ¿me entiendes? Él tiene que andar buscando en circos donde tiene que exigirlo de alguna manera para él poder sustentarnos. A Chuy lo conocí aquí en la esquina de la casa y vino a trabajar en un circo. Como a los 15 días de que lo conocí a él, decidimos vivir juntos. Se hubo una revolución aquí en la casa porque yo me fui sin avisarle a mis papás. Nació mi hija y él tuvo que irse para Estados Unidos. ¿Se fue a Estados Unidos a trabajar en circo o a buscar otro trabajo? O sea que se fue él allí a trabajar y andaba en las obras, andaba… incluso me parece que él anduvo hasta juntando latas de aluminio para tratar de sobrevivir también un tiempo allá. Jesús pasó dos años en Norteamérica sin regresar a ver a su familia, trabajó un tiempo en el circo Vargas y atravesó también uno de sus momentos más amargos. El dinero que ganaba me lo gastaba pues en eso, en alcohol. Yo estuve muy… por lo mismo, que yo me sentía mal por mi apariencia y todavía, ¿no? Pero ya no tomo ni nada de eso. Pese a esto, el hombre lobo mexicano logró recuperarse, regresó a Santiago Tilapa con su familia e intentó retomar las riendas de su vida, sin dejarse vencer por el clima de discriminación social y laboral con que lo recibió el país. Aquí es muy difícil que a él le den trabajo, o que le den un trabajo estable por el bello que tiene en la cara. El giro definitivo en la vida de Jesús llegó a finales de 2011, cuando consiguió un trabajo en el Museo del Policía de la Ciudad de México y fue descubierto por numerosos medios de comunicación nacionales e internacionales. ¿A ti sí te gusta trabajar en un circo? La verdad ahora, pues ya no mucho, ¿me entiendes? Pero si no hay nada, pues tengo que trabajar y tenemos que comer. Siempre les digo a él, ya no te vayas a un circo, ya no trabajes en circo, pero pues, como él me dice, ¿qué hago aquí? Actualmente, Jesús pasa los días entre Inglaterra, Escocia e Irlanda, dando funciones en el Circo de los Horrores. Mientras tanto, Victoria trabaja en el taller de costura de su padre, fabricando gorras para la policía, con lo que sufragará sus gastos y los de su hija hasta que su esposo regrese a finales del mes de marzo, una vez que su contrato con el circo europeo llegue a su fin. ¿Tú qué ves a tu regreso en México? Pues, echarle ganas. Veo, pues, con lo poquito o lo mucho o lo que sea de dinero que llegué a juntar, pues, quiero hacer un, pues, un cuartito, ¿no? Una casita pequeña ahí en el pueblo donde vivimos, porque vivimos en la casa de mi pueblo.